trapecio isósceles porque tiene dos lados iguales es decir, tiene esta aquí, esta base aquí y este, si lo dibujo bien mide lo mismo que este, a ver como va a salir vamos a suponer que la base mide 60, la base mayor y la base menor mide 40 y la altura ¿cuánto es de alto? vale, me has leído la mente me has leído la mente, ya había pensado 15 de verdad superman no lee la mente los jedi sí anda ya la he liado porque no te dan la altura te dan el lado inclinado que mide por 15 y te piden que calcule la altura ¿qué hago? pues como esto mide 60 y esto mide 40 entre estos dos tienen que medir 20 la diferencia y la mitad de cada uno es 10 así que esto tiene que medir 10 y otra vez lo mismo esto no para esto es una cancinidad extrema 10 15 ojo cuidado aquí hay que calcular cateto aquí la hipotenusa que es 15 al cuadrado es igual a un cateto que es 10 al cuadrado más el otro cateto que es 10 al cuadrado y de aquí me sale 225 igual a 100 más x cuadrado 125 igual a x cuadrado y x igual a raíz de 125 yo os voy a decir lo que es 11,18 y te piden el área ojo cuidado hay que leer lo que piden yo he calculado el lado y me miden la altura y me piden el área ¿cómo es la fórmula del área del trapecio? ¿no la sabéis? pues muy mal pues la tenéis que saber para mañana ya la habéis aprendido base mayor más base menor por altura partido 2 base mayor 60 base menor 40 altura 11,18 partido 2 queda 50 por 11,18 que es 559 unidades cuadradas centímetros metros o lo que sea venga que ya que ha pasado